Hola a todos, mi nombre es Sofía Rodríguez Salas, soy artista gráfica chilena y los saludo desde la Precordillera de Santiago de Chile. Soy parte de la nómina de artistas que estarán participando en la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York en su edición 2022. Mi obra se estará presentando en el salón de grabado en el Bronx Art Space y comienza este 27 de septiembre. Estaré participando con Navia Ayala, que sincrónicamente ya había comenzado a diseñar antes del llamado a la Trienal. Es una silografía con madera MDF reciclada y la impresión fue realizada a mano. Este trabajo propone una nueva percepción de lo que es el territorio americano, una percepción más consciente y coherente en nuestros pasos como hijos de esta tierra. Juntos vamos reconociéndonos y sanando las heridas, que serán el abono para que nazca y crezca lo nuevo con memoria, justicia, compasión y conciencia. Estoy muy agradecida de ser parte de este tremendo encuentro de artistas de nuestra tierra.